¡Hola! ¿Cómo estás? Yo veo que estoy con el pelo muy largo y muy mojado también porque me lo acabo de lavar, o sea que vas a asistir en directo en este vídeo al proceso de secado natural de mi cabello. Pero bueno, espero sinceramente que eso no sea lo que más te interese de este vídeo en el que te quiero hablar de mis lecturas favoritas de 2021. El vídeo de mis lecturas preferidas de 2020 lo saqué a atención en mayo de 2021, mayo, abril, ahora mismo no me acuerdo, o sea, casi con medio año de retraso. Así que con este he decidido que no me va a pillar el toro, no me espero a que acabe el año para publicarlo. Y en realidad este vídeo tiene truco, tiene truco porque en él no te voy a hablar de mis libros favoritos de 2021 de todos los géneros, sino que me voy a centrar solamente en aquellos que se acercan a la ficción. Y digo que se acercan a la ficción porque en este listado vas a encontrar, y yo te lo iré avisando, algunos libros que no son ficción, que están basados en las experiencias personales de sus autoras, pero que de alguna manera siguen las reglas estilísticas del género de la ficción. Están escritas en un formato de novela o de diario personal, pero novelado. Bueno, te lo iré contando cuando aparezcan estos libros en este top 10. Si te interesa que en otro momento, ya a principios de 2022, publique otro vídeo centrándome, por ejemplo, en el género de la no ficción, en el ensayo, que es un género que a mí me interesa bastante leer, y de hecho, repasando la lista de 2021, me doy cuenta de que he leído bastante, quizá no para hacer un top 10, pero sí para hacer un top 5, por ejemplo, pues nada, dímelo en los comentarios. Bien, pues te tengo que decir en primer lugar que en este año 2021, que ya se está acabando, he roto mi cifra de lecturas anuales, pero por debajo. Normalmente las cifras máximas, los récords, se rompen por encima. Bueno, pues yo este año me he quedado bastante por debajo de lo que suelo leer o de lo que he acostumbrado a leer en los últimos 3, 4 años. Me he quedado bastante sorprendida porque sabía que había leído menos que en años anteriores, pero no sabía que me había quedado tan por debajo, por ejemplo, del año anterior, de 2020. En este año 2021 he finalizado, a fecha de hoy, que esto lo estoy grabando unos poquitos días antes de que tú veas este vídeo, he leído, he acabado 74 libros. El año pasado, si no recuerdo mal, fueron como 113 o una cosa así, no lo he comprobado, pero como 40 más o 50 más, muchos más. También es verdad, y tengo que decir esto a mi favor, que en este 2021 no he tenido mucha suerte yo con las lecturas, no he sabido elegir muy bien. De hecho, en mi lista del año, que yo la voy dividiendo por meses, he tenido que llegar hasta abril para encontrar uno de los libros que forman parte de este listado de mis 10 mejores lecturas. O sea, de enero a marzo no he encontrado ningún libro que haya dicho, bueno, pues este merece, entre comillas, estar en mi top 10 2021. Pero es que además, o sea, además de haber tenido que esperar hasta abril para encontrar una lectura relevante y destacable, resulta que este año he abandonado muchísimos libros, que además es una práctica que yo no suelo ejercer, debo aprender, de hecho, a ejercerla más, porque esto de torturarse leyendo libros que no te están gustando es una soberana estupidez, pero bueno, yo lo hago. Pero este año, bueno, se ve que me he entrenado o he mejorado en este aspecto, y cuando he empezado libros que he visto que no me estaban gustando y que iba a sufrir leyéndolos, los he abandonado y he encontrado que ha habido bastante de esto en 2021, sorprendentemente. También yo creo que el confinamiento de 2020 jugó un papel importante. Yo en el confinamiento leí muchísimo. ¿Qué ha pasado en 2021? Bueno, a principios de 2021 en Valencia la cosa estaba bastante mal y de hecho estábamos como semi-confinados, no era un confinamiento total, pero bueno, había toques de queda, estaba todo cerrado y ahí sí que aproveché para leer bastante, aunque como te digo en los primeros meses del año no acerté en absoluto con mis lecturas, pero ¿qué pasó? Pues que luego nos liberaron. Luego se abrieron las fronteras metafóricas y físicas y ¿qué pasa? Pues que este año he aprovechado para salir bastante, para salir, para estar con gente, para viajar y eso me ha restado horas de lectura, pero bueno, bien restadas están, sinceramente, porque yo tenía un poco ya ganas, como creo que todos y como todas, de hacer vida normal y si la vida normal implica leer menos, pues oye, pues leemos menos, ¿no? Y en fin, que no me enrollo más, voy a contarte cuáles han sido mis 10 libros favoritos de ficción, entre comillas, del año 2021. Intentaré ser breve porque además muchos de estos libros ya los he comentado de una o de otra manera en alguno de mis vídeos de Léeme y nada, tuve tomando nota y al final de este vídeo me cuentas en los comentarios si ya has leído alguno, si te han dado ganas de leer algún otro, bueno, lo que siempre te cuento, ya te sabes la cantinela de memoria. Vamos con el puesto número 10 que es para... ¡Tachán! Los gatos salvajes de Kerguelen de Marta Barrio. Me ha gustado esta manera de presentar el libro, la verdad, la voy a repetir a lo largo de todo el vídeo. Bueno, ¿cómo conocí yo a Marta Barrio como escritora? Y cómo di con esta novela, que es su primera novela y que está publicada en Alta Marea Ediciones. Aquí en Valencia, como en muchas otras ciudades de España, todos los años se celebra un festival de género negro, aquí se llama Valencia Negra, también está Getafe Negro, está Gijón Negra, me parece, o Gijón Negro, ahora mismo no recuerdo si era masculino o femenino. Y yo participo desde hace ya bastantes ediciones con este festival, normalmente moderando alguna mesa redonda, grabando algún vídeo para su canal de YouTube. Y este año me contactaron los organizadores para presentar, para moderar una mesa redonda con Esther García Llobet, escritora de Gordo de Feria, entre otras novelas, y con Marta Barrio, que estaba por aquel entonces presentando su novela Los gatos salvajes de Kerguelen. La cosa es que yo, para poder presentar y moderar correctamente esta mesa redonda, obviamente me leí las dos novelas de las dos autoras, y concretamente esta, Los gatos salvajes de Kerguelen de Marta Barrio, me fascinó. Bueno, yo no tenía ninguna expectativa con esta novela, no porque me hubieran hablado mal de ella, ni muchísimo menos, sino simplemente porque no conocía a la autora, no había oído hablar de esta novela, y creo que muchas veces esta es la mejor manera de acercarse a una lectura, no saber nada de ella. De hecho, aquí voy a meter un inciso, y es que a finales de este año he leído la famosa Hamnet de Maggie O'Farrell, que ha sido la novela favorita de muchísima gente en 2021, y claro, yo me acerqué a esta novela repleta de expectativas de que esa novela, obviamente, iba a estar en mi top 10, me iba a encantar, me iba a alucinar, iba a emocionarme muchísimo con ella, y ¿sabes qué te digo? Que ha pasado sin pena ni gloria por mi año 2021. A ver, tampoco es que le haya dado un 0 sobre 5, quizá le daría un 2. Me ha aburrido un poco, sobre todo la segunda parte, no me ha parecido especialmente bien escrita, no entiendo muy bien todo el hype que se ha formado con Hamnet de Maggie O'Farrell, si quieres me lo explicas tú en comentarios, pero la cosa es que probablemente no es que esta novela no sea buena, de hecho, si todas las críticas dicen que es buena, pues será porque algo tiene, sino que yo había escuchado hablar tan bien de la novela que ya iba con la idea y con la esperanza y con la expectativa de que me gustara. Tenía las expectativas altísimas, tenía el listón muy alto. ¿Qué pasa? Que es muy difícil llegar a unas expectativas altas siempre, no solo si la novela es mediocre o es normal, sino también si es muy buena, como posiblemente sea Hamnet de Maggie O'Farrell, que a mí, pues ya te digo, que no me ha gustado. Todo esto es un inciso bastante largo, por cierto, perdón, para decir que yo me acerqué a esta novela sin ningún tipo de conocimiento previo y creo que fue una de las razones por las que me fascinó tanto, por las que me enganchó de la primera hasta la última palabra y por la que no dejo de recomendarla a todo el mundo que esté interesado en leer una novela que teóricamente es de género negro, pero que en realidad, pues tampoco te creas. Si es que, bueno, pues sí, hay muertes que muchas veces parece que con que uno muera en una novela, a la amiga te ha pasado por ahí y me ha movido la cámara. Bueno, lo que te decía es que muchas veces parece que cuando hay un personaje o dos que se mueren en una novela, esa novela ya automáticamente es clasificada como de género negro. ¡Hada, por favor! Ahora va el otro. Bueno, pues nada. Sobre todo pasa esto, en mi opinión, si esas muertes son asesinatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta novela está llena de asesinatos, uno detrás de otro y por eso se la ha clasificado de género negro, pero en realidad, yo, para mí, el tema de los asesinatos, a pesar de que tiene mucha presencia, no es de lo más destacable, no es de lo más relevante de esta historia para mí. Lo más relevante y lo que más me llamó la atención es que está situada en un escenario en el que no se suele ambientar demasiada literatura. De hecho, yo diría que quizá he leído un par de novelas más ambientadas en ese sitio, que es la Antártida. Aquí, en esta novela, tenemos a un grupo de investigadores que viaja a las Islas de la Desolación, a las Islas Kerguelen, que están en la Antártida, para quedarse allí durante un montón de meses y efectuar sus investigaciones alrededor del impacto que ha tenido y que está teniendo el cambio climático en esta zona del planeta Tierra. Marta Barrio te va presentando a los personajes tanto en la actualidad como en su pasado reciente, pero también muchas veces lejano, en sus infancias. Y vas comprendiendo cómo cada uno de ellos ha acabado tomando la decisión de aislarse durante tantos meses con otros investigadores como él o como ella para dedicarse a su profesión y no hacer prácticamente nada más, porque en esas islas no hay cines, no hay discotecas, no hay nada. Simplemente pueden trabajar, respirar, dormir y relacionarse entre ellos, que es lo que acaba pasando. Es como una especie de gran hermano, pero con mucho frío. Como te decía, tú puedes leer Los gatos salvajes de Kerguelen como una novela negra, pero en realidad, a medida que vayas avanzando en la historia, te vas a dar cuenta de que aquí se mezclan muchos géneros distintos. Y para mí eso es algo muy interesante, porque sí, se puede vislumbrar la temática negra, pero también está el realismo, está incluso la distopía ya tirando hacia el final de la novela. Y te voy a decir una cosa, yo tengo dos muy buenas amigas que son biólogas y no he dejado de recomendarles este libro. Te lo digo porque quizá tú también tienes un amigo biólogo o una amiga que está estudiando biología o en fin, amigos que son investigadores, quizá no necesariamente de la rama de la biología que es a la que pertenecen los investigadores de esta novela. Y podría ser un buen regalo para estas navidades, para estos reyes, porque es que aquí no solo hay una historia, que es la de las relaciones entre los personajes, la de los asesinatos que se van sucediendo en este territorio tan hostil que es la Antártida, sino que también Marta Barrio efectúa muchas descripciones del paisaje, de la fauna, de la Antártida. Entonces, bueno, pues es bastante interesante porque a una persona que esté metida en ese mundillo yo creo que le puede atraer. ¡Ale, venga! Pues vamos con el noveno puesto de mi lista que es para... ¡Tachán! Exhalación de Ted Chiang. Otra cosa que he hecho mucho este 2021 ha sido leer ciencia ficción. La ciencia ficción no es un género que me motive muchísimo, no es un género que me apasione, la verdad, pero tengo mucha gente a mi alrededor a la que le gusta mucho la ciencia ficción. De hecho, con una amiga mía que también es escritora, Mariló Álvarez, este año, a finales de 2021, hemos creado un podcast, otro podcast en el mundo interminable y masificado de los podcasts, sí. Un podcast que se titula Realidad o ciencia ficción, está en valenciano, en catalán, en el que en cada episodio hablamos de un tema, del amor, de la muerte, del feminismo, de la religión, lo que sea, y ella presenta un libro de ciencia ficción que trata sobre ese tema y yo presento un libro de ficción realista que habla sobre el mismo tema. Entonces empezamos ahí a batallar, a ver cuál es el mejor libro y en cada episodio traemos un invitado que finalmente hace de juez o de jueza y decide cuál es el libro ganador. Es bastante divertido, te lo recomiendo. Y bueno, este podcast con Mariló surgió de alguna manera porque a mí me apetecía empezar a leer un poquito más de ciencia ficción y a Mariló, que es una devota de la ciencia ficción y de la fantasía, le apetecía lo contrario, sumergirse más en el realismo. Total, que dijimos, bueno tía, pues aquí hacemos un buen tándem, aquí hemos hecho match y creamos el podcast Realidad o ciencia ficción, que he metido aquí la cuñita no porque estuviera previsto, sino porque me viene bien para hablar de Exhalación de Ted Chiang. A mí Exhalación de Ted Chiang me lo recomendó mi amiga María y me dijo exactamente esto, es un libro de relatos de ciencia ficción, pero no parece ciencia ficción. Y dije, pues ese es el libro de ciencia ficción con el que llevo soñando toda mi vida. ¿Qué me pasa a mí con la ciencia ficción? Pues que por mi desconocimiento del género, probablemente, y por mi poco tino a la hora de elegir a lo largo de mi vida historias de ciencia ficción, no he dado con novelas o con relatos de ciencia ficción que me parezca que, primero, tienen algo que ver con mi vida, o sea, que me están diciendo algo, que por mucho que me estén hablando de un mundo fantástico, de alguna manera yo puedo relacionar eso con mis vivencias, con mi experiencia y con mis emociones. Y por otra parte, tampoco la ciencia ficción que he leído me ha parecido que estuviera especialmente bien escrita, la verdad. Y yo en los libros, aparte de que me entretengan, aparte de aprender algo, aparte de que me emocionen, siempre busco la calidad literaria. A mí me gusta que un libro esté bien escrito. A mí, si la historia es muy bonita, está muy bien estructurada, el argumento es trepidante y me engancha, pero está mal escrito, pues ¿qué quieres que te diga? No me va a gustar ese libro. Hay gente que eso le da más igual, pero a mí no. Total, que cuando mi amiga María me dijo esto, que además ella y yo compartimos muchos gustos literarios, dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad al Ted Chiang este, que además venía viéndolo desde hacía meses por todas partes. La portada esta, yo sin saber ni de qué libro era prácticamente, no sé, me la había encontrado por todas las librerías, por todas las redes sociales, todo el mundo estaba hablando de este libro. Y bueno, pues al final me lo compré, me lo leí y mira, ha acabado en el puesto número 9 de mi top 10, con lo cual, garantía de calité de Irene DLM. Este libro es un libro de relatos y todos, de alguna manera u otra, tienen que ver con la ciencia ficción, con el futurismo, con las distopías, etc. El primer relato, que es el que se titula El comerciante y la puerta del alquimista, curiosamente, es el que menos, aunque también, tiene que ver con la ciencia ficción. De hecho, yo cuando empecé este libro y nada más de empezarlo, te colocan este primer relato, que además yo creo que está hecho estratégicamente para que el lector no habituado a la ciencia ficción entre más fácilmente en el fluir de esta sucesión de cuentos. Claro, cuando me encontré este relato, que como te digo, está bastante alejado de la ciencia ficción y solo empieza a acercarse más hacia el final, dije, guau, este cuento parece más una especie de mito religioso o algo que me podrían estar contando, sí, pues en la iglesia, ¿no? Yo no voy a la iglesia, pero a veces en la iglesia cuentan historietas que han pasado de... Irene, te estás metiendo en un jardín bastante interesante. Bueno, la cosa es que a mí el primer relato me gustó mucho y Ted Chiang me atrapó desde ese primer momento porque me pareció más una reflexión filosófica a través de la literatura que un relato de ciencia ficción en sí. Entonces ya tuve muchas más ganas de seguir leyendo y me fui encontrando con los diversos pequeñitos universos que Ted Chiang va abriendo con sus relatos. No me voy a extender en todos los relatos, obviamente, porque hay nueve. De hecho, hay uno de ellos que es muy largo, parece casi una novela corta más que un relato. Lo único que te voy a decir es que lo que más me llamó la atención de todos ellos es que por fin yo pude encontrar en este libro ciencia ficción que está íntimamente relacionada con lo que nos puede estar pasando a los seres humanos en el día de hoy, en el presente. Son mundos, la mayoría de ellos, un poco alejados en el tiempo, son realidades que no podrían estar pasando ahora, a principios del siglo XXI, quizá las podríamos situar dentro de 50 años, a principios del siglo XXII aproximadamente o incluso más tarde, pero es un poco la sensación que podrías tener viendo Black Mirror. ¿Te acuerdas de la serie Black Mirror? Que son distintos episodios, cada uno de ellos te plantea una situación que tiene que ver con una tecnología que se ha ido desarrollando y que ha condicionado y cambiado la vida de los seres humanos y son tecnologías que dices, guau, esto obviamente ahora no existe, pero podría existir dentro de 10 años fácilmente. Bueno, pues con exhalación de Ted Chiang yo tenía la misma sensación. Me está hablando de cosas que ahora no existen pero que no están tan lejanas en el tiempo y entonces ya te va planteando los distintos dilemas éticos y los distintos conflictos emocionales que estas tecnologías, que estos inventos van a poder causar en la vida de los seres humanos. En fin, yo te diría que cogieras este libro de la biblioteca, que te leyeras un relatito, el más corto, por ejemplo, exhalación de hecho que es el más corto, es el que da título al libro de relatos y si ves que te mola pues ya te lo coges, te lo llevas a tu casa y sigues leyendo. Y el octavo puesto de mi lista de 2021 es para Tú no eres una madre como les altres de Angélica Schroffdorf o en castellano Tú no eres como otras madres, me parece que se titula o Tú no eres una madre como las demás. Siempre dudo en la traducción. De este libro te hablé bastante ampliamente en un vídeo que te voy a dejar recomendado por aquí. Es un vídeo en el que hablé de tres novelas relacionadas con la maternidad. Entonces, bueno, te remito allí para que veas un poco más de qué va esta historia y aquí simplemente te diré que la autora Angélica Schroffdorf cuenta la historia de su madre, de Else, que fue una mujer que por distintos motivos rompió moldes en su época a principios del siglo XX. Este es un libro de esos perfecto para las navidades, si es que tienes vacaciones, claro, porque es uno de esos libros que lo coges y no lo sueltas. La autora tiene tal habilidad para meterte en el ambiente del Berlín de principios del siglo XX tiene tanta capacidad de hacerte empatizar y de presentarte hasta el fondo de sus corazones a cada uno de los personajes que aparece aquí y que además sabes que son personajes reales, que fueron personas que rodearon a su madre y que la rodearon a ella también, porque ella, Angélica Schroffdorf, aparece en el libro como niña y como adolescente. Es uno de esos libros que a mí me recuerda un poco a La amiga estupenda de Elena Ferrante porque empiezas a leer y no puedes parar y de hecho cierras el libro y es como si tu mundo entero, tu casa, tus relaciones, tú misma, no estés viviendo en el siglo XXI, no formes parte del siglo XXI sino que te has quedado anclada en la época del libro. Quiero decir, es una lectura inmersiva con lo cual busca 3, 4, 5 días que tengas bastante relajado y aprovecha para leerte este libro porque es que no vas a querer parar y la vida rutinaria y normal tiene muchos contratiempos y tiene muchas obligaciones a las que debes atender con lo cual yo te recomiendo como te digo que este libro te lo dejes para una época de asueto. Y vamos con el libro que ocupa el puesto número 7, Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. El titular para esta lectura sería la novela con la que más he empatizado en 2021. Sí, porque ¿qué pasa? Marta Jiménez Serrano tiene mi edad, las dos somos del 90 y aquí ella lo que hace es narrar la vida de una niña que luego es adolescente que luego es joven mujer que también se llama Marta que supongo que tiene ciertas similitudes la vida de Marta novelada con la vida de la Marta autora pero bueno, eso nos da igual como lectores si queréis cotillear os compráis revistas del corazón no leáis novelas y luego intentéis establecer paralelismos entre la vida del personaje y la vida de la autora que estamos ya hartas de esto. Bueno, después de este momento de reivindicación y de queja vuelvo a lo que te estaba contando que era que Marta Jiménez Serrano en esta historia describe, narra, recorre la vida de una niña desde que es niña hasta que tiene aproximadamente 29-30 años y se centra especialmente en las dificultades que esa persona tiene que enfrentar a medida que crece. Cuando somos niños aunque no nos acordemos también tenemos problemitas pues porque nos peleamos con nuestros amigos del cole porque la profe nos tiene manía porque nuestros padres nos quieren llevar a judo pero nosotros lo que queremos es hacer natación yo que sé pues cosas de niños. Luego la Marta adolescente tiene problemas de adolescente los primeros amores que el chico que te gusta luego se lía con tu amiga que tus padres no te dejan quedarte sola en casa pues ese tipo de cosas. Y luego tenemos a la Marta universitaria y la Marta trabajadora que tiene que resolver las cuestiones relativas al mundo profesional sobre todo pero también al mundo de las relaciones de hecho yo diría que las relaciones tanto con parejas como posibles parejas con la familia con los amigos es un tema protagonista capital en los nombres propios. ¿Qué pasa? Que la Marta de la ficción igual que la Marta autora es una persona que ha crecido con los mismos referentes que yo con las Spice Girls con Britney Spears al principio del libro se narra que a mí esto me dejó patirifusa te lo prometo se narra el anuncio de la muerte de Lady B que esto es algo que yo recuerdo es como uno de los primeros recuerdos de mi vida levantarme un día por la mañana recuerdo que era verano yo no tenía cole poner la tele y ver que se había muerto Lady Di yo no tenía ni idea de quién era pero yo fui a mis padres y les dije ¿se ha muerto Lady Di? porque claro lo anunciaban como algo muy muy fuerte se lo comenté a mis padres y mis padres ah la Lady Di pobre qué joven era y luego ya con los años supe quién era Lady Di bueno supongo que me enteraría ese mismo día pero que para mí fue muy shock esa noticia de que se había muerto Lady Di y fue también muy sorprendente y muy impactante que ya esté recogida en una novela de ficción de una niña que en ese entonces tenía la misma edad que yo entonces tanto por las épocas como por los referentes como por las distintas problemáticas que la protagonista tiene que ir atravesando yo he podido empatizar muchísimo con esta historia y de hecho recuerdo que lloré mucho con algunos fragmentos porque sentía que estaban describiendo mi propia experiencia hay una cosa muy llamativa en esta historia y es que la narradora es la amiga invisible de la protagonista de Marta entonces la historia está escrita como te digo desde la voz de la amiga invisible que la acompaña a lo largo de su vida de maneras distintas porque obviamente no es lo mismo tener una amiga invisible cuando tienes 7 años que tenerla cuando tienes 30 la Marta de 30 ya no tiene a su amiga invisible pero la amiga invisible la sigue acompañando y sigue narrando su vida y en el sexto puesto de la lista tenemos a Tolstoy con la muerte de Iván Illich yo tenía muchas pero que muchas pero que muchas ganas de leer este libro me lo habían recomendado muchas personas que de una forma u otra están relacionadas con la muerte y dirás ¿quién puede estar relacionado con la muerte? pues directores de funerarias por ejemplo bueno a mí concretamente ningún director de funeraria me había recomendado este libro ¿vale? pero sí que lo habían hecho médicos de cuidados paliativos de hecho las personas que me lo recomendaron fueron todas médicos de cuidados paliativos no sé por qué digo que muchas personas relacionadas con la muerte porque fueron dos personas relacionadas con la muerte que pues son médicos de cuidados paliativos la cosa es que estas personas me dijeron que la muerte de Iván Illich de Leon Tolstoy es una novela muy adecuada muy recomendable para entender cuál es el proceso cómo son los últimos días de esas personas que ya están desahuciadas que tienen una sentencia de muerte en firme y que normalmente están acompañadas por otras personas o por su familia o por un equipo médico etcétera y ya desde antes de leer la primera página de este libro sabes que Iván Illich la va a palmar porque lo dice el título la muerte de Iván Illich si no fuera así por parte de Tolstoy esto sería una engañifa bastante grande y luego ya en la primera página te lo reconfirma Iván Illich que es un hombre burgués un padre de familia de finales del siglo XIX en Rusia ha muerto todavía no sabes muy bien por qué sus compañeros de trabajo él trabajaba en los tribunales de justicia se enteran de su muerte van al velatorio a presentar sus respetos y sus condolencias a la viuda a la familia y a partir de ese primer capítulo dos primeros capítulos no recuerdo bien en los que se nos habla de que efectivamente Iván Illich ha dejado el mundo de los vivos lo que hace Tolstoy es un rebobinado hacia detrás un flashback que dura ocho capítulos o siete de este libro que es una novela muy cortita y te presenta cuál ha sido la vida de Iván Illich sobre todo centrándose en los últimos momentos en los últimos meses de su existencia Iván Illich era una persona como te digo burguesa acomodada que ya había llegado al tope de su vida profesional ya no tenían ninguna gran ambición con su familia no se llevaba ni bien ni mal mantenían una cordialidad que les permitía convivir básicamente que pasa que de repente tiene un accidente doméstico bastante tonto además que yo creo que aquí Tolstoy nos está diciendo tú piensas que eres eterno pero cualquier chorradita te puede matar ve con cuidado entonces después de este accidente doméstico absolutamente estúpido Iván Illich empieza a encontrarse mal a encontrarse fatal a encontrarse cada vez peor hasta que toma conciencia de que está muriendo lo curioso es que nadie a su alrededor le dice la verdad le dice que se está muriendo su familia se lo esconde los médicos no le hablan claro pero Iván Illich en su fuero interno sabe que le quedan dos telediarios entonces ¿qué hace Tolstoy en esta novela tan breve? pues lo que hace es someter a su personaje a Iván Illich a un examen a un examen de cómo he vivido yo mi vida ¿qué podría haber hecho mejor? ¿he sido realmente feliz? ¿he hecho lo que he querido? ¿he perdido mi vida creyendo que estaba viviendo la mejor de las posibilidades? esta novela a ratos es angustiosa y a ratos es luminosa ¿y por qué digo esto? bueno es angustiosa porque a ti como lectora te fuerza a formularte preguntas que muchas veces son incómodas y que tienen que ver con cómo estás viviendo tu vida ¿qué pasaría si mañana murieras? ¿estarías contenta de cómo ha sido tu papel en este mundo? ¿qué has hecho por los demás? ¿qué has hecho por ti misma? leyendo esta novela te puedes dar cuenta de que quizá como le sucede a Iván Illich si te quedaran dos, tres meses de vida te darías cuenta de que las cosas no han sido tan bonitas como tú has pensado porque tú de alguna forma muy inconsciente creías que te quedaba mucho tiempo por delante para llevar la vida que verdaderamente quieres esto suena muy de coaching ya lo sé pero yo creo que León Torstoy en el siglo XIX no había oído hablar de los Coats a lo mejor León Torstoy es el padre de los Coats entonces como te digo es angustiosa porque te fuerza a hacerte ciertas preguntas incómodas que no nos hacemos en nuestro día a día porque si estuviéramos continuamente pensando en la muerte no podríamos manejarnos de forma funcional en este mundo pero luego es una novela muy luminosa porque leyéndola descubres que tú no te vas a morir mañana seguramente porque bueno aquí nadie está salvo de nada pero lo más seguro es que a ti te queden más de dos meses de vida más de tres meses de vida que es la esperanza de vida que más o menos tiene Iván Illich cuando empieza a encontrarse mal y es el tiempo que transcurre hasta que la palma entonces ¿qué pasa? que todas esas preguntas angustiosas que esta novela te ha obligado a hacerte las puedes resolver les puedes dar una respuesta y puedes aplicar esa respuesta porque tú todavía tienes tiempo de vida tú no vas a morirte mañana como Iván Illich entonces sinceramente creo que esta es una novela que todo el mundo debería leer en algún momento para plantearse qué narices está haciendo con su vida qué cosas de su vida quiere cambiar y qué pasaría si mañana se muriera si estaría contento con cómo ha vivido y en este sentido te voy a recomendar dos cosas la primera es la mejor serie que yo he visto en mi vida y que estoy volviendo a ver por tercera vez porque creo que nunca jamás me cansaré de verla que es Six Feet Under a dos metros bajo tierra la familia protagonista de esta serie de HBO que se emitió desde 2001 hasta 2005 si no estoy equivocada es propietaria de una funeraria entonces es una familia que está acostumbrada a convivir con la muerte porque todos los días les llegan a casa porque ellos viven en el mismo sitio en el que tienen la funeraria todos los días les llegan a casa cadáveres con los que tienen que trabajar a los que tienen que velar a los que les tienen que preparar el funeral que además del funeral lo hacen también en la casa con lo cual tanto el matrimonio protagonista que bueno el padre de la palma en el primer capítulo ya te lo digo esto sucede al principio no es ningún spoiler como los hijos que son tres están familiarizados con la muerte y con todas las emociones que conlleva pero que pasa que por mucho que estén acostumbrados al llanto a la pena a la tristeza a la frustración a la rabia a la ira a todas esas emociones que desatan la muerte de un ser querido luego todos ellos son unos ineptos emocionales no saben expresar sus emociones no saben comunicarse entre ellos y bueno de esto va la serie la serie va realmente de la historia de los Fisher que son la familia protagonista de cómo van tratando de progresar en la vida de cómo poco a poco van haciendo una inmersión profunda en sus sentimientos y lo consiguen o no lo consiguen bueno cada cual cada personaje tiene su trama por favor tienes que ver esta serie es que claro ahora que la estoy volviendo a ver me estoy dando cuenta y me estoy reafirmando otra vez en que es la mejor serie de televisión probablemente que se hará jamás y por otro lado te quiero recomendar un podcast que me recomendó a mí hace poco un colega de la radio que se titula Omar se muere que está hecho producido presentado no sé muy bien cómo decirlo ahora te contaré de qué va por Omar Álvarez y Antonio Castelo son ocho capítulos y tú desde el primer capítulo ya sabes que Omar Álvarez que es una de las dos personas que habla en este podcast se va a morir tiene cáncer lo han desahuciado ya le han dicho que le quedan no sé si cuatro meses de vida y entonces él y Antonio Castelo se dedican durante estos ocho episodios a hablar de un montón de temas de temas que están relacionados con la muerte pero también de muchos otros de hecho la mayoría que están relacionados con la vida y aunque en este podcast no hay ni de lejos un examen de conciencia un examen de trayectoria vital tan exhaustivo como se hace en La muerte de Iván y Litz de León Tolstoy me parece un podcast muy interesante para ver cómo es la visión la perspectiva de la vida de una persona que sabe que se va a morir una persona de más joven porque Omar Álvarez tenía 33 años cuando murió murió finalmente en marzo de 2021 y también es una oportunidad para asomarte a las reflexiones que le llegan a uno cuando sabe que va a morir pues cómo quiere morir cómo le gustaría morir cómo quiere que estén sus seres queridos cuando él ya no esté así que bueno si te interesa todo este tema de la muerte y quieres reflexionar acerca del mismo pues puedes empezar por la muerte de Iván y Litz de León Tolstoy puedes seguir por a dos metros bajo tierra puedes acabar por Omar se muere o puedes mezclarlo todo que es lo que hago yo y vamos con el quinto puesto de esta clasificación que es para tienes que mirar de Anna Starobinets en el vídeo anterior a este que es un vídeo en el que te hablo de dos novelas sobre el aborto ya te hablé también ampliamente de tienes que mirar de Anna Starobinets entonces como te decía pues tampoco me voy a extender muchísimo aquí Anna Starobinets que es escritora y periodista rusa relata el proceso que ella tuvo que atravesar hasta lograr abortar en una revisión ginecológica durante el embarazo durante su segundo embarazo a Anna Starobinets le dieron un diagnóstico prácticamente fatal o sea le dijeron que su bebé si llegaba a nacer si ella no abortaba antes podría vivir pero viviría quizá dos horas tres horas fuera del vientre materno entonces Anna Starobinets y su marido deciden abortar porque para ellos no tiene ningún sentido llevar ese embarazo a término y que luego ese bebé pues no pueda vivir más de dos horas ¿qué pasa? que en Rusia a Anna Starobinets se lo ponen muy difícil para abortar entonces la pareja se tiene que ir a Alemania y al final lo que te cuenta esta novela que como te decía es una novela pero bueno no es ficción es no ficción novelada porque es la vida y es la experiencia real de Anna Starobinets entonces al final aquí lo que te está contando es todo ese periplo toda esa carrera de obstáculos que Anna Starobinets y su marido tienen que seguir para finalmente lograr su objetivo que es acabar con el embarazo yo con este libro lloré de rabia lloré de tristeza lloré de la impotencia que me producía la injusticia que supone para todas esas mujeres que quieren abortar y que no pueden hacerlo por distintos motivos porque la ley de sus países se lo impide o se lo pone muy difícil cuando muchas veces de hecho esos embarazos juegan a la contra de la salud de las propias mujeres o de los fetos de los bebés que están incubando en sus vientres y esa injusticia también es extensible de hecho a todas esas mujeres que quieren abortar ya no por motivos de salud propia o por salud del feto sino porque no quieren seguir adelante con ese embarazo y como muchas veces la ley de sus países pero a veces ya no la ley sino la sociedad las personas que las rodean las están juzgando constantemente por tomar esa decisión una cosa es leer una novela de ficción sobre el aborto que puede ser muy duro y de hecho lo es pero es que otra cosa muy diferente y una experiencia muchísimo más impactante es leer un libro en el que sabes que todo cada punto cada palabra cada experiencia cada nombre que hay aquí dentro ha sucedido realmente y nos acercamos peligrosamente al podio de esta clasificación pero antes vamos con el número 4 que es el amor en los tiempos del cólera de mi querido Gabriel García Márquez a ver leer un libro de Gabriel García Márquez prácticamente es garantía de tener a Gabriel García Márquez en tu top 10 del año eso es así y yo cuando releí en 2021 en verano de 2021 el amor en los tiempos del cólera yo ya sabía que Gabriel García Márquez iba a tener un lugar en mi corazón o bueno ya lo tiene pero que lo iba a reocupar yo leí esta novela cuando tenía 16 años o así después de haber leído ya 100 años de soledad y recuerdo que no me gustó nada yo es que no sé si quizá por aquel entonces no sabía lo que era el amor no me había enamorado realmente no había tenido no sé experiencias románticas y claro esta novela es que es romanticismo puro romanticismo no en el sentido de estilo romántico sino de que hay un romance que se perpetúa y ocupa décadas y ese es el núcleo de esta historia aquí tenemos a dos personajes principales que son Fermín Haddaza y Florentino Ariza Florentino Ariza cuando es joven cuando no se tiene 18 años o así ve a Fermín Haddaza por su pueblo se enamora locamente de ella quiere casarse con ella pero la familia de Fermín Haddaza le dice que no que Florentino Ariza no es merecedor de la estirpe de los Daza Fermín Haddaza se acaba casando con otro hombre con el doctor juvenal urbino y tú ahora mismo seguro que te estás diciendo ya sé lo que pasa con Florentino Ariza ya sé que es lo más romántico que puede pasar en esta historia y es que Florentino Ariza no toque a ninguna mujer en toda su vida esté esperando el resto de sus días a que Fermín Haddaza vuelva a sus brazos para desflorarse con ella pues no no pasa eso al menos no del todo Florentino Ariza sí que sigue enamorado para siempre de Fermín Haddaza la tiene completamente idealizada o sea él piensa que ninguna mujer de este universo le puede llegar a la altura de los tobillos pero el hombre vamos se acuesta con todas las mujeres del pueblo es que no deja ni una sin tocar porque claro una cosa es renunciar al amor bueno pero otra cosa es renunciar a la carne eso no es tan fácil y Florentino lo sabe Gabriel García Márquez en esta novela de forma magistral con su prosa magnífica que yo siempre que lo leo digo ¿para qué continuar escribiendo en esta vida? si este hombre ya lo ha hecho todo pues eso Gabriel García Márquez en esta historia lo que nos cuenta son las vidas de Fermín Haddaza y de Florentino Ariza que discurren paralelas en la misma ciudad de vez en cuando ellos se ven por la calle obviamente ambos saben de la existencia del otro sobre todo Florentino Ariza sabe de la existencia de Fermín Haddaza porque está obsesionado con ella y es a partir de la muerte del doctor juvenal urbino que esto tampoco es ningún spoiler está al principio del libro lo que pasa es que luego como Tolstoy aquí se hace un rewind pues es como te digo sobre todo a partir de la muerte del marido de Fermín Haddaza cuando ellos dos empiezan a acercarse y bueno pues suceden cosas que te dejarán con el corazón encogidito de amor por favor lee el amor en los tiempos del cólera yo lo volvería a leer ya mismo es que yo si me fuera a una isla desierta y me dijeran solo te puedes llevar la bibliografía de un autor adivinas a quien escogería no te lo tengo ni que decir y ahora sí hemos llegado al top 3 de esta clasificación y el puesto número 3 el bronce de 2021 del canal Léeme de Youtube es para diarios del Sáhara de San Mao me gusta lo de agacharme porque por fin podéis ver mi peluche de Jake este es otro de esos libros de los que te tengo que hacer aquí un apunte porque esto no es ficción estos son unos diarios reales de San Mao que fue una escritora china que vivió durante unos años de su vida en el Sáhara con su marido que era por cierto español ella aquí narra a través de distintos artículos que de hecho algunos se publicaron en la prensa de su país de China narra la vida que ellos llevaban en el desierto del Sáhara durante los años 70 es decir en aquel entonces el Sáhara pertenecía a España y de hecho al final de este libro se narra el proceso mediante el cual el Sáhara dejó de formar parte de España y pasó a ser propiedad de Marruecos que esto es todo un conflicto bueno siempre ha sido un conflicto el tema del Sáhara y tampoco me quiero meter porque no estoy 100% informada y no la quiero liar con este libro tú te das cuenta de que San Mao era una mujer extraordinaria ella lo único que quería en esta vida era vivir aventuras viajar por el mundo conocer a la mayor cantidad de gente posible tener relaciones estrechas con la gente de diferentes culturas para empaparse de su visión del mundo enamorarse pero no enamorarse románticamente es decir no enamorarse como pareja porque ella ya tenía su pareja y lo quería muchísimo ella lo idolatraba a su José ella quería enamorarse de la vida de la gente del mundo de las experiencias de los paisajes y ese amor que ella destila se nota en todos y cada uno de los textos que componen diarios del Sáhara yo cuando acabé este libro sinceramente quería ser San Mao quería dejarlo todo e irme a viajar por el mundo aparte de contagiarte de su vitalidad de su optimismo de sus ganas de conocer el mundo de explorar el mundo lo que San Mao te transmite con estos textos que como te digo tienen navegan entre el periodismo la ficción la no ficción el relato etnológico está todo ahí como un poco mezclado lo que ella te hace ver es que era muy humilde a la hora de acercarse a culturas que ella no conocía en este caso las culturas del Sáhara porque ella va como diciendo yo no sé nada de vosotros y yo no os voy a juzgar por vuestras costumbres porque no son juzgables desde mi punto de vista yo vengo con las mías vosotros tenéis las vuestras y yo lo que quiero es entenderos y lo que quiero es de la forma más respetuosa posible formar parte de vuestro pero modus vivendi entonces ella que vivía con su marido José en la ciudad saharaui de Alayun no se queda metida todo el día en su casa cocinando platos chinos y leyendo libros chinos y haciendo cosas chinas igual que yo podría hacer cosas españolas o cosas valencianas si me fuera al Sáhara ella lo que hace es salir a la calle relacionarse con la gente intentar hablar su idioma se saca el carnet de conducir en el Sáhara que ella le dedica todo un capítulo a esta aventura y es súper divertida charla con las vecinas se implica en los distintos rituales y en las costumbres de sus vecinos cocina los platos que ellos cocinan es decir ella va al Sáhara además al principio ya no sabe por cuánto tiempo en principio era de forma indefinida pero ella y su marido tuvieron que irse antes de lo previsto por todo este conflicto con Marruecos entonces ella va allí a hacer una inmersión profunda en la cultura saharaui y ese acercamiento exento de prejuicios y de ideas preconcebidas que además ella salpica todo el rato de humor y de mucha ternura y de mucha emoción lo que hace es que tú como lectora sientas que estás ahí con ella y que estás metida de lleno en el Sáhara de los años 70 estoy segura de que si lees a San Mao te vas a enamorar de ella y no solo te vas a enamorar de la persona que fue San Mao sino de su personaje de hecho San Mao ya de por sí es un personaje porque no es su nombre real era el seudónimo que ella utilizaba para escribir y descubrirás un montón de cosas interesantes de su vida por ejemplo que era la traductora al chino de Mafalda de Quino que bueno ella viajó estudió por muchos países del mundo luego acabó viviendo en las Islas Canarias con su marido que murió allí el marido murió allí ella al cabo de unos años estuvo ingresada en un psiquiátrico finalmente se suicidó y bueno tiene una vida de película de hecho por favor si hay por aquí algún cineasta viéndome ojalá planteate hacer una peli de la vida de San Mao porque es apasionante y llegamos a la debatida plata que es para la historia interminable de Michael Ende esto es un poco trampa y lo reconozco porque a ver la historia interminable es uno de los libros favoritos de toda mi existencia lo que pasa es que este año lo he vuelto a leer y que pasa iba a dejar la historia interminable fuera de este ranking porque ya lo he leído antes no sé cuántas veces y porque ya sé que es un libro que me apasiona pues no siempre es buen motivo para hablar de la historia interminable de Michael Ende sobre todo porque me sorprende todavía la cantidad de gente que no lo ha leído vamos a ver cómo puedes estar en este mundo cómo puedes pisar la faz de la tierra sin haber leído la historia interminable me lo puedes explicar ya lo puedes estar solucionando a ver yo la penúltima vez ahora que leí la historia interminable ya fue hace quizá una década o así entonces yo todavía tenía 20 años a lo mejor y me quedé con la parte más argumental del libro con las aventuras que viven Atreyu y Bastián y todo el resto de personajes del reino de fantasía ¿qué ha pasado cuando la he leído con 31 años que ya soy una viejecita con bastón? pues que he alucinado con los significados filosóficos esotéricos místicos de esta novela es alucinante de hecho cuando acabé de leerla esta última vez me puse a investigar porque yo dije este Michael Ende este tío sabía de muchas cosas y aquí te las deja caer como quien no quiere la cosa pero este hombre tenía una sabiduría profunda total que me puse a investigar y di con varios artículos científicos artículos escritos por profesores universitarios que analizan la historia interminable al dedillo y que la comparan por ejemplo con un tratado de alquimia en un artículo se decía que Michael Ende lo que había hecho con esta novela había sido transmitir sus conocimientos sobre alquimia y que todo incluso el hecho de que el libro esté impreso en dos colores en verde y en rojo todo era simbolismo alquímico entonces bueno no te quiero hablar demasiado de esta novela porque lo que quiero hacer es preparar un vídeo a propósito hablándote de todo lo que estoy descubriendo sobre la historia interminable y que no sabía cuando la leí con 10 años o cuando la leí con 20 años y que ahora he podido vislumbrar porque ya pues soy un poquito más sabia es lo que hacen los años lo que sí que te diré es que este libro lo puede leer un niño o una niña de 10 de 12 años y quedar absolutamente obnubilada con el despliegue de fantasía que hay en sus páginas con los personajes con las aventuras que ellos viven con ese cruce entre la realidad y la fantasía que se va produciendo a lo largo de la historia y al mismo tiempo lo puede leer una persona adulta y acceder a esos significados ocultos a esa sabiduría profunda que Michael Lender escondía detrás de la trama aparente que supuestamente es lo más importante de esta novela pero cuando la lees ya siendo adulto te das cuenta de que quizá no sea lo más importante que quizá detrás de toda esa fantasía de todas esas peripecias Michael Lender te quería contar otras cosas de hecho como anécdota te contaré que Michael Lender quedó muy decepcionado con la adaptación que se hizo de su novela al cine bueno de hecho de la historia interminable hay tres películas pero la segunda y la tercera yo no las he visto y no me interesa verlas porque la crítica las pone de vuelta y media se ve que son un despropósito absoluto pero la primera muy probablemente te suene yo la he visto varias veces y la banda sonora es muy conocida y Michael Lender estuvo implicado bueno él cedió los derechos estuvo implicado en la producción de la película y cuando la vio cuando la película estaba ya para estrenarse Michael Lender la vio y dijo quitad mi nombre de los créditos esto es un horror y esta película yo no la voy a firmar y entonces la película salió sin su nombre en los créditos porque él no quiso que sus lectores que sus seguidores que el público en general lo relacionara con la película de la historia interminable por mucho que esa película estuviera basada en su novela y bueno se sabe que uno de los motivos por los que él reclamó que su nombre no estuviera presente en los créditos fue porque consideraba Michael Lender que la película no había sabido captar la profundidad filosófica que su novela sí que tenía es decir el director de la película lo que había hecho había sido limitarse a reflejar en pantalla la historieta superficial de la historia interminable pero no se lo había currado lo suficiente como para transmitir a través del guión a través del montaje de los efectos especiales de lo que fuera toda esa profundidad filosófica y simbólica con la que Michael Lender sí que había dotado a su texto te voy a confesar una cosa yo la primera vez que vi la historia interminable la película que yo previamente ya me había leído la novela por primera vez pensé pero este horror o sea esto cómo se ha podido estrenar en los cines pero si esto además es que la película acaba como en el primer tercio del libro en lo más interesante se acaba la película claro luego es que hubo otras dos pero es que se ve que las otras dos ya se salen del libro ni siquiera cuentan lo que hay en el libro se inventan tramas paralelas la vida de Bastián en el colegio bueno unas cosas en fin no veas la película y yo por aquel entonces todavía no sabía que a Michael Lender no le había gustado es que yo tengo ojo y ahora sí y ahora sí vamos con el number one de esta lista de Irene de Irene spoiler Irene Irene y ahora sí vamos con el número uno de esta lista de clasificación ranking top 10 como le quieras llamar del año 2021 que es para lo ocupa este libro el oro se lo lleva Junil a las terres de los barbars de John Lewis Lewis bueno con esta novela me pasó exactamente lo mismo que con la de Marta Barrio no había leído antes a John Lewis Lewis no tenía ni idea de lo que iba Junil a las terres de los barbars y de hecho te voy a decir una cosa y es que tenía cierto prejuicio negativo hacia esta novela porque sí que había leído que estaba ambientada bueno la propia contracubierta lo dice está ambientada a principios de la era cristiana en el imperio romano entonces mi cerebro automáticamente pensó novela histórica no porque a mí la novela histórica pues bueno no me va mucho la verdad pero ¿qué pasa? hay un tipo de novela histórica que digamos que es la que se centra más en describir bueno sí tiene una tramilla pero la tramilla es un poco una excusa para describirte una época histórica y centrarse y desmenuzar las costumbres y los ritos y cómo vestían y no sé qué que a mí eso me parece un absoluto aburrimiento pero luego hay otro tipo de novela histórica que yo he escuchado decir que la denominación correcta sería novela de ambientación histórica que es una novela cuya trama se sitúa en una época histórica que no es la actual pero lo importante es el argumento son los personajes son las cosas que les pasan y no la descripción del ambiente y de los alrededores de estos personajes pues de unir a les terres de los barbars por suerte para mí es una novela de este segundo tipo una novela de ambientación histórica como te decía está situada a principios de la era cristiana en el imperio romano en una ciudad ficticia que se llama Niala y cuenta la historia aparentemente de Junil que es una chica joven que ha perdido a parte de su familia en el incendio de su casa y que está semi esclavizada por así decirlo por su padre que de forma un poco rocambolesca ha llegado a ser escriba tiene su propia librería y se dedica a hacerse pasar por poeta te digo que aparentemente cuenta la historia de Junil porque sí la historia empieza centrándose en esta chica pero poco a poco se van sumando personajes que al principio parecen secundarios y que paulatinamente van ocupando puestos más principales y relevantes dentro de la trama bien pues cuando el padre de Junil muere ella que ha estado implicada de alguna forma en este asesinato y otros tres esclavos de Niala deciden huir en busca de una tierra en la que se supone que no se esclaviza a la gente y aquí empieza el periplo de este grupo este grupo que va recorriendo tierras que va estrechando relaciones entre ellos y al que se va sumando más y más gente normalmente también otros esclavos que también quieren huir del esclavismo de la esclavitud y que quieren ser libres de una puñetera vez porque me flipó y porque me robó el corazón absolutamente esta historia que por cierto está editada en catalán por Club Editor porque el catalán es la lengua materna de Joan Lluís Lluís pero para las personas que todavía no leéis en catalán os aviso que parece ser que esta novela va a ser traducida al castellano por la editorial Sigilo esto lo he leído por ahí yo entro periódicamente a la página web de la editorial Sigilo y todavía no la veo ahí pero bueno por lo visto va a llegar mientras eso pasa yo os animo a aprender a leer en catalán y así pues la podéis leer es lo más fácil entonces lo que más me ha gustado de esta novela es sobre todo las relaciones que se van generando entre sus personajes aparentemente los cuatro personajes contando a Junil que empiezan este viaje hacia la tierra de los alanos supongo que será en castellano el salán en catalán que es esta tierra donde teóricamente no existe el esclavismo lo único que les une es ese deseo de que no les esclavicen en el caso de Junil en su ciudad y de no seguir siendo esclavos en esa ciudad en el caso de los otros tres personajes eso es lo único que parecen tener en común el deseo de libertad pero a medida que van pasando los días y las semanas y los meses y siguen caminando juntos atravesando tierras durmiendo la intemperie compartiendo comidas compartiendo cenas salvando a un hombre que encuentran medio moribundo y que acaba formando parte de ese grupo compartiendo confesiones sobre sus vidas pasadas etcétera esas relaciones entre ellos se van haciendo cada vez más fuertes y lo que parecía al principio una relación de conveniencia porque a todos les interesaba ir juntos hacia su destino porque uno era fuerte el otro era inteligente el otro sabía leer cada uno tenía como un talento una capacidad pues lo que parecía una relación de conveniencia acaba siendo una relación de verdadera amistad entre todos esos personajes de amor de afecto de respeto profundo de querer que a los demás igual que a ti les vaya bien y esto me pareció muy tierno porque esa evolución en las relaciones no depende solo del tiempo que pasan juntos estos personajes sino que también es una decisión que toman ellos mismos hay un momento en el que se dicen los unos a los otros que no van a traicionar a ninguno que no van a dejar a nadie atrás incluso si uno de ellos se está desangrando y supone un lastre para el resto y de todos modos saben que va a acabar muriendo no lo van a abandonar se lo van a llevar a cuestas lo van a cargar sobre las espaldas y van a continuar con él hasta que bueno hasta que sí se muera y entonces dejarán su cuerpo en la tierra pero hasta ese último momento en el que esa persona expire va a formar parte de este grupo tan particular con tantas ansias y tanto anhelo de libertad paralelamente a esta trama está también una explicación y una reflexión acerca de la escritura acerca de la lectura acerca de los mitos que se transmiten oralmente de las historias que se transmiten oralmente en la noche bajo las estrellas y en este sentido esta novela yo la he visto muy emparentada con un ensayo que seguro que conocerás y que a lo mejor has leído que es el infinito en un junco de Irene Vallejo porque ambas desde perspectivas muy diferentes y de hecho una desde la no ficción y otra desde la ficción te están narrando te están explicando la historia de los libros la historia de la escritura la historia de las narraciones aquí se hace de una forma muy particular porque Junil es una persona que aprende a escribir y a leer gracias a un esclavo que tiene su padre y que acaba también este esclavo formando parte de este grupo que busca la libertad entonces Junil cuando todavía vivía con su padre y gracias a este esclavo que se llama Tres Dits Tres Dedos conoce al poeta Ovidio que está vivo en el tiempo en la época en la que está situada esta ficción entonces Junil más que buscar la libertad en este viaje en realidad se está dirigiendo hacia casa de Ovidio para conocer a su ídolo más absoluto y digamos que este es su destino final pero a medida que van pasando por diferentes aldeas y van conociendo a diferentes personas pues esta reflexión acerca de la literatura se manifiesta de distintas formas como te decía a través de la figura del anciano que cuenta una y otra vez el mismo cuento todas las noches a aquellas personas que lo quieran escuchar alrededor de la hoguera también hay un momento en que las personas que saben escribir entre ellas Junil se proponen enseñar a escribir al resto de esclavos que los están acompañando porque bueno saben que la libertad no solo significa vivir en tu propia casa sin que nadie mande sobre ti la libertad también es saber escribir y leer y bueno el final de la historia el desenlace de todo esto no te lo voy a contar porque entonces no te leerías la novela aunque bueno podrías leerla igualmente porque es que como te contaba antes para mí un libro no es solo la historia que te entretiene o que te enseña o que te hace emocionarte un libro también es cómo está escrito y Joan Lluís Lluís ha sido mi gran descubrimiento de 2021 es que a mí se me ponía la piel de gallina con muchísimos pasajes tiene una ternura su forma su estilo tiene una riqueza lingüística es capaz de expresar tantos sentimientos y de crear tanta complejidad en todos sus personajes con tan pocas palabras alucinante pero como te decía el final no te lo voy a contar para no aguarte la fiesta pero sí que te digo que vas a flipar uno de los mejores finales que yo he leído en los últimos no sé tres o cuatro años el final de Hamnet de Maggie O'Farrell que tanto se habla del final de Hamnet oh el final que sorprendente mira yo me venía oliendo ese final prácticamente desde la mitad de la novela a mí no me cuentes milongas el final de Junil al estarles de los barbas de Joan Lluís Lluís le pega 20.000 vueltas al final de Hamnet que por cierto esta novela está nominada es una de las tres finalistas del premio Omnium de novela de ficción obviamente es que claro como no va a estar nominada si es que va a ganar ya te lo digo yo desde el 24 de diciembre ya he dicho el día en que estoy grabando sí noche buena pero por la mañana el día 24 de diciembre de 2021 ya te digo yo que esta novela se lleva el premio y bueno pues ya hemos llegado al final de la clasificación al final del top 10 al final del ranking al final de esta lista de mejores libros de ficción de 2021 a mí el pelo ya se me ha secado este vídeo que tú has tardado que quedará media hora 35 minutos o así menos si me pones en por uno y medio o por dos ese vídeo que tú te has fulminado en media hora dejémoslo así ¿sabes cuánto me ha costado a mí de grabar? pues dos horas como mínimo los gatos yendo pa' aquí y pa' allá moviéndome la cámara luego un tipo se ha puesto ahí a tocar el organillo en la calle villancicos que yo creo que en algún momento del vídeo se habrán colado luego se me ha acabado la batería de la cámara bueno en fin un montón de problemas técnicos pero todo para que tú puedas disfrutar de este ranking que supongo que te interesará porque si no no estarías viéndome no estarías suscrito a mi canal y si no estás suscrito al EM ya sabes lo que tienes que hacer ese es el siguiente paso te vienes por aquí le das a suscribir le das a la campanita para que YouTube te avise y ahora me gustaría que tú como siempre en los comentarios me dijeras por lo menos cuál es tu top 3 no te voy a pedir 10 libros pero venga 3 libros sí que te voy a pedir si hay alguno de estos de mi lista que aparezca también en la tuya me encantará saberlo y si te he convencido con alguna de mis con alguno de mis discursitos alrededor de alguna de estas novelas pues también compártemelo porque así sabré que he hecho bien mi trabajo porque yo al final la que vengo aquí pues a convencerte para que leas así que te deseo un feliz año 2022 unas muy buenas felices fiestas lo que queda de ellas y que sigas aquí conmigo en el año 2022 en este año que entra y que estoy segura de que nos traerá muchísimas buenas lecturas que compartir en Leeme ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!